Gracias, Marco. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestro último seminario correspondiente al tema de depósitos de residuos mineros. Soy el doctor Ricardo Crisar Mosillo y voy a cederle la palabra a nuestro presidente Roberto Abelar para que dicte algunas palabras de conclusión de este de este magno evento que hemos tenido. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Pues realmente yo me siento muy satisfecho, muy contento por el resultado de estos seminarios. Esta modalidad que anteriormente tengo entendido no se había llevado a cabo. Sin embargo, la información que hemos podido obtener con relación a los temas que se han presentado creo que han sido sumamente interesantes. han abarcado desde la parte conceptual, desde casos reales, desde lo que es el mantenimiento, vigilancia, hasta la parte técnica y administrativa del cierre de los depósitos mineros. Este seminario definitivamente ha sido para todos una gran experiencia y creo que nos permite aceptar que tenemos que seguir incrementando el conocimiento y qué gran ventaja tuvo la Sociedad Mexicana de Ingeniería Ecotécnica de contar con los expositores de tanta experiencia que nos acompañaron cada miércoles y que también los asistentes tuvimos la oportunidad de preguntar e intercambiar conceptos para que en formas recíprocas continuemos con la difusión del conocimiento. Les recuerdo que lo que nos ha motivado a celebrar este seminario fue para recordar a nuestro querido doctor Raúl Vicente Orozco Santoyo, quien lamentablemente falleció el pasado 14 de enero y en su homenaje es debido a que es de los pioneros en México en el estudio de los depósitos de residuos mineros. Descanse en paz. Y también yo quiero agradecer en forma muy especial a la participación del doctor Osvaldo Flores Castellón, que es presidente del Comité Técnico de Depósitos Mineros de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y también a Miguel Ángel Mánica Malcom, que también fue coordinador y es el actual presidente del Comité Técnico de Mobilización Numérica de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que gracias a su apoyo y participación hemos logrado llegar a este último seminario, creo que con resultados muy positivos, y tenemos el gusto y el honor que nos acompaña en esta ocasión el maestro en Ingeniería David Eduardo Salgado, que nos impartirá un seminario también sumamente interesante y que sé que vamos a disfrutar. Quiero agradecerles a nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica la confianza que nos han dado para acompañarnos, les digo, desde el pasado 9 de febrero hasta este 25 de mayo de 2022, y esperamos haber logrado cubrir sus expectativas y requeriremos de su retroalimentación para poder repetir este tipo de seminarios en beneficio de la Ingeniería Geotécnica Mexicana. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todos y seguimos disfrutando de este evento. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto. Voy a proceder entonces a hacer la presentación de nuestro conferenciante del día de hoy, el maestro en Ingeniería David Salgado, es ingeniero geotécnico, ingeniero de proyecto, tiene 14 años de experiencia como ingeniero civil, de los cuales 9 años han sido en el área de geotecnia. A finales de 2021, se unió a las oficinas de Global Resource Engineering en Denver y México y cuenta con maestría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado actividades como supervisor de exploración geotécnica, programación e interpretación de ensayos de laboratorio, análisis y diseño geotécnico, así como elaboración de informes técnicos para diferentes proyectos. Ha realizado los artículos de investigación sobre el uso de presiómetro y el ficómetro en el subsuelo de la Ciudad de México. Cuenta con una amplia experiencia relevante en los depósitos de residuos mineros, como acabo de comentar, en la empresa Global Resource Engineering. En Knight Piesel, en Denver, como líder geotécnico e ingeniero de geotecnia. Tiene también experiencia de supervisión de trabajos de exploración e instrumentación geotécnica en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. En Ground Technical Services, en la Ciudad de México, también como ingeniero geotécnico. Y en Ingeotec, Ciudad de México, trabajando como ingeniero geotécnico. También tiene experiencia en HP, suelos y cimentaciones, Ciudad de México, en la supervisión de trabajos de exploración e instrumentación geotécnica. Como pueden ver, estamos concluyendo con el seminario en el tema de presiómetro, que lo va a comentar y presentar el ingeniero David Salgado. Entonces, le cedo la palabra al ingeniero David Salgado. Y adelante, David. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al comité por la invitación también. Les agradezco. Voy a comenzar a compartir la presentación. Voy a tener que apagar mi cámara para evitar este, que se... Espero no haya problema. Voy a compartir, denme un minuto. ¿Me pueden confirmar si ya pueden ver mi pantalla? Sí, David, se ve tu pantalla. Excelente. Bueno, la práctica, como bien comentó el doctor Ricardo, es sobre los usos, abusos y correlación del presiómetro y su aplicación en la evaluación de parámetros para el diseño de depósitos mineros. La verdad es que quiero empezar rapidísimo también la presentación, solamente con un inemoria, también otro grande y pionero, aquí en México, el doctor Luis García, que falleció también el año pasado, un amigo y maestro. La verdad es que yo tuve la oportunidad de trabajar con él y a él, pues, se le atribuye realmente ser uno de los precursores, si no es que el pionero del presiómetro en México. Bueno, el año pasado por eventos de salud, pues, desafortunadamente ya no está con nosotros. Quiero hacer mención rápida sobre su experiencia y su formación. Él realmente cursó sus estudios de licenciatura, también en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con una tesis muy interesante sobre la geomecánica de un túnel inclinado. También realizó parte de sus estudios de maestría en la unidad de posgrado de la UNAM. Y de 1985 al 1988, él realizó sus estudios de doctorado en la Ecole Central de París, en el Laboratorio de Mecánica de Suelos, con la tesis doctoral precisamente de la contribución al cálculo de asentamiento de cimentaciones superficiales, con el uso del ensayo presiométrico. Bueno, desafortunadamente, también algo que quizá no muchos conocen, es que, por ejemplo, él tuvo un diploma otorgado por el Comité del Instituto Mexicano del 1982, por el CONACYP, a los mejores estudiantes de México, y una medalla, la medalla de la Vino Barrera, otorgada por la UNAM. Y sus trabajos de investigación, que la verdad no sé si cuente con más, yo conozco parte de los más reconocidos, es precisamente el uso del presiómetro para la caracterización del subsuelo de la zona poniente de la Ciudad de México, en colaboración con el doctor Ovinet, y otro que realizó también, en colaboración con el doctor Félix Rodríguez y con el doctor Ovinet, sobre el diseño del sistema de excavación top-down para una cimentación de estacionamiento subterráneo en las asillas lacustres de la Ciudad de México. Sí, desafortunadamente, ya no está con nosotros, dejó un gran legado. Yo estoy muy agradecido con todo lo que me enseñó y la experiencia que me compartió. Pues, descansa en paz. Muchas gracias. Bueno, ya para comenzar con el curso, voy a mostrar rápido el índice. Aparentemente son muchos temas, pero los estoy recortando a manera de que se logre a cabo la intención de proyectar la importancia del uso del presiómetro. Tenemos una introducción, la descripción del ensayo presiométrico, muy breve de la calibración, la preparación del barreno, el procedimiento de prueba, la teoría de expansión de cavidades, también algo muy breve, la interpretación de la prueba como tal, cuál ha sido la aplicación del ensayo presiométrico en México, la aplicación misma de la prueba en depósitos de residuos mineros y algunos subcapítulos que es el uso de este dispositivo en presas y en depósitos de jales, también en depósitos de jales filtrados tipo dry stack, la interpretación misma del ensayo presiométrico en residuos mineros, algunas correlaciones experimentales con el CPTU, el potencial de licuación que se puede evaluar a partir también de la misma prueba y un capítulo sobre algo que no tenemos aquí en México, sé que se está estudiando en otras partes del mundo, que es el self-boring pressure meter, que es el presiómetro autoperforante en arenas, que se puede utilizar también para la determinación del parámetro de estado, las conclusiones y algunas ventajas sobre el ensayo presiométrico. Bueno, pues tradicionalmente los parámetros mecánicos del suelo son obtenidos en el laboratorio sobre muestras conocidas como inalteradas, es decir, especímenes cuya estructura no ha sido modificada en forma significativa durante su extracción. Aquí vemos algunos aparatos tradicionales para hacer pruebas trexiales de consolidación, pero bueno, como sabemos, pues no obstante, es bien sabido que, salvo en el caso de los subsuelos, de los suelos finos, cohesivos, pues de consistencia blanda media, como las arcillas de la Ciudad de México, la extracción de este tipo de muestras es difícil y en muchos casos es imposible, por lo que es necesario recurrir a pruebas, pues también conocidas como pruebas in situ, para la obtención de parámetros mecánicos de formación, que nos permitan caracterizar mejor el subsuelo o el material de estudio. Esto, pues es totalmente aplicable, por ejemplo, para depósitos de residuos mineros, pues debido a la heterogeneidad, tanto a profundidad como espacial, que tienen este tipo de materiales, muchas veces, pues no es posible la recuperación de muestras inalteradas, por lo que los ensayos in situ toman mucha relevancia, mucha fuerza en la caracterización de este tipo de materiales. Bueno, pues de acuerdo con, por ejemplo, con el doctor Luis García y con el doctor Ovinet, tenemos prácticamente las pruebas de campo que se clasifican en dos tipos, las que miden las propiedades mecánicas del terreno en condiciones de falla, como el SPT, el CPT, la misma veleta, y también las que miden las propiedades mecánicas del terreno, tanto en condiciones de falla como antes de esta. En este sentido, el ensayo presiométrico pertenece precisamente a las pruebas de carga in situ, y pues vaya, su modo de operación permite aprovechar la ejecución de una perforación para ensayar el terreno hasta la falla a diferentes profundidades, además de que se puede realizar prácticamente en cualquier tipo de material. Y en este grupo, pues también tenemos el dilatómetro, perdón, y también esto, pues las pruebas de carga en pila, ¿no? Ahora, ¿qué es el ensayo presiométrico? Bueno, disculpen, el ensayo presiométrico es una prueba de esfuerzo de formación. Perdón, creo que se dejó de compartir. Ahí está, perdón. Sí, el ensayo presiométrico es una prueba de esfuerzo de formación in situ que nos permite obtener las características geotécnicas del subsuelo. Y vaya, siguiendo un procedimiento pautado, conocido como el procedimiento de MENAR, se obtienen, pues, parámetros presiométricos típicos, que es el módulo presiométrico, la presión de fluencia, la presión límite, sobre los que hay una gran base de datos y se puede correlacionar perfectamente con otras pruebas. También se puede realizar pruebas de carga, pues, más complejas, como las cíclicas, y que se pueden analizar a partir de la misma teoría de expansión de cavidades. También nos permite realizar, pues, cálculos de capacidad de carga admisible a partir de la presión límite y de asentamientos con el uso del módulo presiométrico. Asimismo, pues, también nos puede permitir conocer la presión a la que el suelo pasa de un comportamiento elástico en plástico y también es posible determinar otros parámetros como, pues, la resistencia al corte no de nada, el ángulo de fricción, los parámetros de formación que obtenemos normalmente de una prueba de consolidación. También hacer una determinación o evaluación rápida del estado, el parámetro de estado. Hay estudios que, pues, sugieren que se pueden hacer correlaciones para obtener la velocidad de onda al corte. También, adicionalmente, pues, es posible realizar este análisis de potencias de la ecuación. Y en el caso de un servidor, a través de literatura especializada, pues, también sabemos que se puede utilizar para proyectos de control de calidad y de compactación. Ahora, todo esto que acabo de mencionar, pues, nos dice que la prueba es multiíndice, es decir, al contrario, por ejemplo, de pruebas como el SPT, que solo obtenemos un valor que es el N160, en el caso del presiometro, pues, obtenemos tres parámetros directamente de la prueba, que son referidos a la resistencia y a la deformación del suelo. Es decir, nos da el comportamiento completo del suelo, el comportamiento real, de hecho, del suelo, la baraja completa, ¿no? Esfuerzo, deformación. Ahora, en la figura 9, pues, tenemos un esquema de procedimiento clásico de la prueba. Cómo se prepara el barreno, se baja la sonda hasta la profundidad de prueba, cómo se lleva la prueba, cómo se coloca la sonda en la profundidad de prueba, y ya los procedimientos de inflado de la sonda, el incremento del radio de la membrana y la toma de lecturas. Ahora, la descripción rápida del equipo. Los equipos que tenemos aquí en México es uno que se conoce como el hoyómetro, y el otro, el más conocido y el más popular, que es el presiometro de MNAR. Ambos, pues, se componen de tres principales elementos, que es la sonda, la unidad de control, en caso del lastómetro, y en el caso del presiometro de MNAR, tenemos el controlador presión-volumen. También tenemos el otro componente, que es la conexión de la sonda a la superficie y o tubería de conexión, el sistema GEO-SPAT, que es el que... un minuto, voy a poner... Creo que ahí se ve... aquí está. Este es el sistema GEO-SPAT, que nos permite la adquisición de datos presiométricos a través de la unidad central de control geotécnica. Este sistema permite controlar la realización del ensayo presiométrico y registra automáticamente las condiciones y los resultados de los ensayos. El sistema GEO-BOX, que es el que vemos en la pantalla, el que acabo de señalar, perdón, muestra la curva presiométrica en tiempo real, permitiendo una visualización instantánea del ensayo. Y, claro, datos como la presión de la celda, la presión diferencial, el número de escalones y el tiempo de la prueba, se pueden visualizar claramente en la pantalla de este dispositivo. Asimismo, la sonda se divide en tres módulos conectados por un tubo central, que es la sección de instalación, la sección de prueba, que es de donde se realiza precisamente la medición de la presión y del volumen. Y tenemos la sección F, que puede estar vacía o alojar un sistema instrumentado o un módulo de perforación, dependiendo del tipo de dispositivo. En la siguiente, pues muestro los diferentes dispositivos que existen, diferentes dispositivos presiométricos, y nos dice que dependiendo de la técnica de instalación, pues da origen a tres grupos principales de presiómetros o sondas, que es el de perforación previa, que son estos dos dispositivos que estamos viendo aquí. Uno es el que conocemos como el presiómetro de MENAR, otro que es el elastómetro, que ya les había comentado. Esta es una sección típica que muestra un presiómetro tricelular, que es el presiómetro de MENAR, y el otro es una monocelda, es un presiómetro monocelular. También contamos, bueno, estos de hecho cabe aclarar que son los típicos aquí en México, no tenemos otro dispositivo. Hay otros como el presiocono, que fusiona la técnica del presiómetro con el piezocono. Este es más para los casos de proyectos offshore o de costa afuera. Y también está el otro dispositivo, que es el presiómetro autoperforante. Cabe aclarar que el presiómetro, por ejemplo, de MENAR, cuenta con tres celdas, ya lo había comentado, es de tipo volumétrico, es decir, las lecturas de los cambios de volumen corresponden a la celda central. Y en el caso del astómetro, es una sonda monocelular y cuenta con transductores de desplazamiento, que es el que podemos ver aquí. Esta patita que vemos aquí es el transductor de desplazamiento y realiza las lecturas de las deformaciones por desplazamiento radial. Es decir, es un transductor. Ahora, una vez que la membrana se expande contra las paredes del suelo circundante, se toman las lecturas de presión aplicada y el desplazamiento de la membrana y se grafican los resultados como los vemos aquí en pantalla. Esta curva que vemos aquí es la curva presiométrica clásica que se obtiene de la prueba MENAR. Esta es la curva que se obtiene del presiómetro autoperforante y esta es la curva que se obtiene del presiocono. Por ejemplo, la curva para el presiómetro de MENAR se distingue en la fase OA, que es la expansión misma de la membrana. AB es la deformación de la zona resplandecida durante la perforación. BC ya es prácticamente el comportamiento elástico. C es el punto C, corresponde a la presión de fluencia, que marca efectivamente la fluencia del suelo y de C a D es el comportamiento ya plástico del material. En la curva, por ejemplo, de self-boring, presurimeter, se distinguen los mismos puntos, solamente que prácticamente ya no se está identificando la etapa de inflado, puesto que una zona autoperforante inicia la prueba directamente en el contacto con las paredes de la cavidad. Es decir, este punto B es igual al esfuerzo horizontal in situ. También este esfuerzo lo veremos más adelante, lo podemos evaluar de la curva presiométrica clásica. Y bueno, esta tabla la quería mostrar rápidamente porque nos muestra los parámetros que es posible obtener a partir del ensayo presiométrico. Por ejemplo, para una arcilla blanda, nos dice que la obtención de la resistencia al corte no drenada pues es buena, pero con cierto grano empírico. Pero, por ejemplo, en el caso del self-boring presurimeter, tenemos que la evaluación de la resistencia al corte no drenada es muy buena. Entonces, independientemente del grado de confiabilidad que tenemos de los parámetros, dependiendo de la sonda, esta tabla lo que nos está diciendo es el uso polivalente y el rango de aplicación enorme que tiene este dispositivo para diferente tipo de suelos o de materiales. No me quiero meter mucho ya en temas técnicos sobre la calibración, la ejecución de la perforación para no extenderme, pero sí es importante decir que para determinar la verdadera respuesta del suelo o de la roca a partir de la prueba de presiométrica es importante realizar adecuadamente la calibración de los equipos. Autores, por ejemplo, como Bacchachelli, pues da ejemplos sobre los efectos que tiene una mala ejecución de calibración en la determinación de parámetros a partir del ensayo presiométrico. Ahora bien, existen dos calibraciones que deben realizarse antes de la ejecución de la prueba. Esto es la calibración por volumen, que es la que vemos en el ICISO-A y también tenemos la otra que es la calibración por presión. Ambas calibraciones nos van a dar dos curvas de calibración. Una es precisamente la curva de calibración de la membrana por pérdida de volumen y la otra va a ser la curva de calibración de la membrana por pérdida de presión. Y básicamente, pues al final, la corrección de volumen y presión que obtenemos de estas curvas se restan de la lectura de volumen y presión obtenidas durante la prueba para poder obtener la curva presiométrica corregida. Claro que yo, en lo personal, lo que he visto es que los errores o abuses más comunes en relación a la calibración es que en muchos casos ya no se realiza este paso. Si bien las curvas de calibración no afectan fuertemente a veces, en algunas ocasiones no siempre, no afectan fuertemente la forma de la curva presiométrica y tampoco la determinación del módulo presiométrico, sí es recomendable realizar una calibración por cada cuatro pruebas como máximo. En cuanto a la preparación del sondeo, pues bueno, hay que seguir estas reglas básicas para poder garantizar un buen sondeo de buena calidad y que nos permita también tener una buena ejecución de la prueba. En este caso, pues el diámetro de la sonda debe de cumplir con las tolerancias específicas. Esto es que, por ejemplo, el diámetro de la herramienta de la perforación, el diámetro de herramienta de perforación que vamos a ocupar, que es el D1 en este caso, ahí lo vemos en la igualdad, D1, el diámetro de la sonda es D2 y por ejemplo, el diámetro inicial del sondeo es D3, es decir, en este caso, en esta desigualdad, nos está diciendo que D1, que es el diámetro del barreno, tiene que ser al menos mayor que el diámetro de la sonda, pero no puede ser mayor que 1.03 veces el diámetro de la sonda. Y esta también es otra desigualdad igual. También se debe de generar la menor alteración posible en las paredes para poder garantizar una buena ejecución de la prueba, utilizar la herramienta adecuada para poder perforar dependiendo del tipo de suelo, por ejemplo, en arcilla, se recomienda una broca de aletas, en arenas finas también, y una broca tricónica sería, por ejemplo, para suelos arenosos y en suelos duros. Otra cosa es que la perforación debe realizarse en una sola etapa, es decir, no tenemos que estar, si la perforación va a 30 metros, por ejemplo, no podemos perforar totalmente la profundidad, sino las pruebas se van a hacer escalonadas, si vamos a hacer pruebas de 5, 15, 10 metros, no, 5, 15, 20 metros, por ejemplo, pues a esas profundidades vamos a tener que realizar el avance y hacer la prueba. Además, el sondeo debe ser, bueno, como decía, avanzado, realizado una prueba de presión metro a la vez. Y bueno, ¿cuál es la repercusión de no hacer un buen barreno? Si tenemos un barreno muy grande, pues vamos a tener una repercusión en la curva y solamente vamos a tener quizá una etapa de inflado, se va a hacer notoria más la etapa de inflado, y quizá determinar un poco de la parte elástica, pero ya no vamos a alcanzar a obtener la presión de fluencia ni el comportamiento plástico del material. Asimismo, si el sondeo es demasiado pequeño, va a quedar muy ajustado y va a quedar como si fuera una curva autoperforante. En este caso, pues podemos quizá determinar un módulo presiométrico, la presión de fluencia y el comportamiento plástico del material. Claro que si se genera mucho remoldeo durante la perforación, pues vamos a tener algo como esto, ¿no? Entonces sí es muy importante vigilar la calidad de la preparación del sondeo. Quiero pasar rápidamente al tema el procedimiento de prueba, digo, no quisiera saltármelo, pero también son puntos clave para poder garantizar una buena ejecución de la prueba. Realmente se resumen estos puntos, es garantizar que haya suficiente espacio entre la cavidad o el barreno y la sonda, mantener también tensa la tubería de inflado durante el descenso de la sonda, mover la sonda hacia arriba y hacia abajo hasta que despeje un punto estrecho. Esto es cuando estamos bajando la sonda y que no puede pasar por temas de que está muy estrecho el barreno, se puede hacer un izado y un descenso de la tubería de perforación para poder despejar ese punto estrecho. No debe empujarse tampoco la sonda con el cabezal hidráulico de la perforación porque se puede comprometer el equipo. La profundidad de la prueba es la profundidad de la mitad de la sección de inflado de la sonda y esto es muy importante porque muchas veces queda o muy arriba la prueba o muy abajo de donde la queríamos hacer. Entonces hay que tener en cuenta dónde se hace la medición de los parámetros. La profundidad, la sonda debe ser inflada en una serie de incrementos de presión iguales o también de volúmenes iguales. Los incrementos de presión en este caso es una décima parte de la presión límite anticipada. ¿A qué se refiere esto? Esto es para el diseño de incrementos porque así como lo hacemos para una prueba de consolidación una traxial también se necesita hacer un diseño de incrementos para la prueba del ensayo presiométrico dependiendo del tipo de material que vamos a ensayar. Ahora, una buena prueba se lleva a la presión límite del suelo después de 7 o 14 incrementos para poder garantizar una buena resolución de la curva presiométrica pues debe de andar en ese orden de puntos. A continuación vemos rápido lo de las expansión de cavidades. Esto pues nos dice que el ensayo presiométrico ideal se modela como una cavidad en la expansión de un medio continuo elástico plástico. la prueba se realiza en condiciones no drenadas eso hay que tenerlo muy en cuenta. Considerar la situación ideal por ejemplo en que la sonda se instala sin alterar el material circundante también se asume que el suelo es homogéneo e isotrópico y que la sonda es vertical esto es que la relación longitud diámetro es tan grande para que el ensayo pueda modelarse como la expansión de un cilindro circular recto y de una longitud infinita también hay que considerar que el material circundante a las paredes está sometido a una deformación plana y que la cavidad por ejemplo es infinitamente larga por lo que los desplazamientos solo se producen en la dirección radial eso digamos que son básicamente los planteamientos de esta teoría de expansión de cavidades que es donde se analiza básicamente la prueba del ensayo presiométrico ya para un mejor entendimiento de la teoría de expansión de cavidades y poder comprender cómo se obtienen parámetros como la resistencia al corte no drenada a partir de la presión límite por ejemplo yo recomendaría estudiar el tema de expansión no drenada y una cavidad cilíndrica que se le llama prueba rápida en arcilla me parece y esto está en los libros de Vichy Clark ok ahora vamos a la interpretación de la prueba bueno una vez que los resultados corregidos de presión y deformación debido a cambios de volumen se trazan en ejes coordenados como los muestro en la figura la curva presiométrica corregida es la que se utiliza para determinar los parámetros esfuerzo de formación in situ por ejemplo la curva que muestro en pantalla es una curva realizada en la arcilla blanda de alta plasticidad de la Ciudad de México a 16.5 metros de profundidad de esta curva pues bueno podemos identificar las zonas clásicas del ensayo prosimétrico por ejemplo la primera fase OA es la expansión de la membrana dentro de la perforación la segunda fase AB pues corresponde a la deformación del área ablandada que ya les había comentado anteriormente la tercera base BC fase perdón BC representa el comportamiento elástico del material ensayado que es la fase elástica y la fase D marca el comienzo de la afluencia del suelo adyacente pues a la membrana ¿no? ahora de acuerdo con la norma ACTM que es la que indico aquí pues el módulo presiométrico estado por la ecuación que muestro en pantalla donde EM pues es el módulo presiométrico MU es la relación de Poisson que es igual a 0.33 ya está establecido así B0 corresponde al volumen de la sonda desinflada y BM es el volumen que corresponde a la mitad del intervalo del incremento de volumen que es prácticamente la zona elástica a la mitad encontramos el volumen BM y bueno el incremento de P y el incremento de B es prácticamente la diferencia de presión en el ramo en la rama elástica y también incremento de B es el incremento de volumen en la rama elástica también pues bueno aquí hay que considerar algo que el módulo presiométrico es un módulo que de acuerdo con GAMBAN se caracteriza por la fase pseudoelástica de la prueba este módulo por lo regular se confunde a veces con el módulo erométrico sin embargo ya como veremos adelante es una percepción que no está bien el cálculo del módulo presiométrico depende del tipo de dispositivo utilizado pues el dispositivo claro que va a influir en cómo se registran las lecturas de deformación y esto va también a este pues influye en la obtención del módulo presiométrico al final también hay que tener en cuenta que este módulo presiométrico juega un papel importante en el cálculo de análisis de asentamientos por ejemplo también los otros valores que se obtienen es la presión límite la presión de fluencia y el esfuerzo horizontal in situ es decir esta curva presiométrica es también otra ensayo obtenido en la ciudad de México pues podemos ver que la presión de fluencia es justo donde termina la rama elástica el esfuerzo horizontal de acuerdo con varios autores se puede determinar también de manera gráfica y corresponde justo al pues donde se termina la zona de reblandecimiento por la perforación justo arriba vamos a encontrar el esfuerzo horizontal ahora la presión límite neta se define como la diferencia de la presión límite menos el esfuerzo horizontal y esta presión límite neta va a jugar un papel muy importante para determinar la resistencia al corte no drenada y de manera indirecta también como se tiene la presión el esfuerzo de preconsolidación por ejemplo ahora dentro de la interpretación de la prueba pues diferentes autores han establecido una base de datos para poder identificar el tipo de suelo que se está ensayando este tipo esta clasificación se realiza en base al módulo presiométrico y la presión límite por eso decía que esta prueba también es una prueba como también lo es el piezocono que nos da una clasificación del tipo de material en función de la resistencia en punto ahora por ejemplo Menard observó que la relación del módulo presiométrico y la presión límite neta está estrechamente relacionada por ejemplo con el grado de sobre consolidación del suelo por ejemplo la tabla 3 que estoy mostrando autores como Gamban pues nos está diciendo que nos corrobora el uso polivalente del presiómetro en diferentes medios los parámetros por ejemplo esfuerzo de formación de residuos mineros ya sean relaves o relaves filtrados o jales o jales filtrados se ubica sobre todo en el rango de valores de arcilla blanda arenas limosas y limos arenosos que son los que estoy mostrando aquí en pantalla en lo personal pues yo considero que para efectos de investigación bien se podría realizar una tabla similar pero clasificando los tipos de jales en función de su granulometría y de los resultados evidentemente del módulo presiométrico y de la presión límite de hecho aquí en la tabla 4 también nos está dando un parámetro por ejemplo la relación del módulo presiométrico y presión límite entre 2 y 30 para Gamma pues nos dice que es un suelo sobre consolidado con la relación del módulo presiométrico la presión límite mayor a 12 dice que es para arcillas entonces cada autor presenta un valor un parámetro de esta relación en la que podemos ubicar el suelo que estamos ensayando bueno ¿cuál es la aplicación del ensayo por ejemplo en México? y quiero ponerlo en este contexto para podernos sensibilizar donde podemos realizar la prueba y de aquí ya partir a por qué lo podemos realizar en este en proyectos de depósitos mineros bueno por ejemplo aquí en México las normas técnicas complementarias nos indica que por ejemplo sugieren el ensayo en las siguientes unidades geotécnicas por ejemplo en la costra superficial que son básicamente limos arenosos de consistencia firme en las arcillas perdón en la primer capa dura que está conformado por arcillas y limos arenosos pues de consistencia dura por ejemplo también en los depósitos profundos que este bueno sabemos que se conforman por las limosas muy compactas con intercalaciones de limos arenosos y arcillas arenosas quizá de consistencia dura también de acuerdo este con el trabajo que en algún momento hizo el doctor y el doctor Luis García sabemos que se puede caracterizar toda la zona poniente de la Ciudad de México que prácticamente son pues tobas conglomerados aluviales lajares etcétera ¿no? ahora con lo que ya comentamos en un inicio el ensayo presiométrico de acuerdo con diferentes autores y con la investigación que realizó un servidor sabemos que se puede realizar pues prácticamente en este pues en arcillas blandas como la serie arcillosa superior en arcillas pues de consistencia pues entre blanda y firme de la serie arcillosa inferior en la serie arcillosa profunda pues básicamente podemos realizar el ensayo presiométrico a diferentes profundidades yo sé que esto pues genera pues cierta polémica porque el ensayo presiométrico siempre se ha tenido pensado que se realiza en los materiales que no son competentes para realizar muestro inalterado y poder realizar pruebas de laboratorio pero como ya lo hemos visto bueno como lo estamos viendo también se puede realizar en materiales de consistencia blanda ¿no? claro que depende de ahí saber hacer muy bien el incremento de esfuerzos o perdón el incremento el incremento de presión tal que pueda se pueda realizar la prueba en este tipo de materiales ahora con base en la disposición con lo que acabo de presentar en la diapositiva anterior pues a continuación se presentó un perfil estratigráfico típico de la Ciudad de México ahora pues bueno aquí es este sondeo se realizó en la zona de Indios Verdes podemos ver la evolución del contenido de humedad perdón del contenido de agua la evolución del número de golpes y también la distribución granulométrica en toda la profundidad y al lado de este sondeo que se realizó reitero ahí en la zona de Indios Verdes se realizó un sondeo meramente de dos presiómetros y como podemos ver pues se realizaron pruebas en la arcilla ¿no? ahí podemos ver que justo donde se realizaron los ensayos presiométricos en esta arcilla pues no tenemos por ejemplo peso de herramienta y estamos obteniendo resultados pues convincentes pues del módulo presiométrico la presión límite ahora dado que pues realizamos varias pruebas a diferentes profundidades nos permite obtener pues perfiles que representan la variación de las características esfuerzo de formación del medio con respecto a la profundidad realizar una comparativa también en este caso comparativa o correlación con los resultados del SPT o si hubiera CPT también podríamos hacer correlaciones y si tuviéramos también pruebas de laboratorio especiales de laboratorio también podríamos realizar estas correlaciones ¿no? ¿qué es lo que nos ayudó aquí realizar ensayos presiométricos? pues bueno mejorar o complementar la caracterización del medio que se estudió que en este caso es el subsuelo de la Ciudad de México ¿no? también claro que nos permitió obtener parámetros de diseño de profundidad y que se utilizaron para el diseño de las cimentaciones profundas que se construyeron para este proyecto aquí a un lado pues presento este como la variación en la forma de las curvas presiométricas en diferentes arcillas a diferente profundidad y en diferentes en diferentes puntos de la Ciudad de México y estas otras corresponden pues a curvas presiométricas realizadas en la primera capadura en los depósitos profundos y en la zona de Lomas además bueno ya lo vimos fue posible realizar una caracterización pues más completa de los diferentes materiales con el uso del asayo presiométrico entre los 15 y 30 metros de profundidad se realizaron también pues varias pruebas en los estratos de arcilla y perdón y bueno pues también nuestros parámetros por ejemplo que obtuvimos en la arcilla pues son muy este parecidos a los que nos reporta la literatura especializada todos los parámetros de presión de módulo presiométrico y presión límite se obtuvieron este pues ideales ¿no? ¿Cuál es la aplicación del ensayo presiométrico en proyectos de la Ciudad de México? Bueno se han ocupado en proyectos de rascacielos icónicos de la Ciudad de México en edificios también este en proyectos de edificación residencial o habitacionales también pues para el aeropuerto de la Ciudad de México se han realizado este tipo de pruebas y también en proyectos de transporte elevado ¿no? entre otros y por ejemplo este la aplicación también del presiómetro en otros estados ha sido para plantas de combustión interna en la misma en algunas plantas catalíticas allá en Monterrey para los proyectos del del lumbrero del túnel emisor oriente también se realizó una caracterización completa pues casi de todo el trayecto en todo el trayecto del del túnel emisor oriente se realizaron este tipo de pruebas en la terminal de contenedores ahí en Manzanillo Colima también tuve la oportunidad de realizar este tipo de pruebas con el doctor Luis García también para parques eólicos allí en Tamaulipas y pues recientemente bueno no recientemente al menos aquí en México se está ya implementando para precisamente para los proyectos de residuos mineros metalúrgicos como las presas de jales o los proyectos de jales filtrados tipo dry stack ahora en cuanto al estudio del ensayo presiométrico en México pues estamos viendo aquí en pantalla las únicas los cinco trabajos de investigación tanto de tesis como artículos que se han presentado en México quizás se me están escapando algunos de la mano de la mente perdón pero son de los que yo tengo registrado y esto pues lo que nos dice es que no ha habido mucha investigación claro está que el ensayo presiométrico se ocupa en muchos proyectos aquí en México hay mucha información pero no se ha aterrizado en el plano de investigación ahora sí pasando a la aplicación en depósitos de residuos mineros ahí vemos algunos depósitos típicos de presas de jales y proyectos de dry stack por ejemplo cuál sería la aplicación del ensayo presiométrico por ejemplo en empresas de jales bueno teniendo en cuenta el rango de aplicación del ensayo presiométrico en casi todas las unidades geotécnicas que conforman el subsuelo pues de la Ciudad de México podemos determinar que es posible realizar el ensayo presiométrico pues prácticamente en todo en todas las zonas o materiales que conforman un depósito de jales sin importar incluso el método constructivo de crecimiento de estos tal por ejemplo como lo muestran las figuras en las siguientes figuras pues se puede realizar por ejemplo el ensayo en este por ejemplo en los bordos de crecimiento que sabemos que están construidos con arena ciclónica o material de préstamo o una combinación de ambos tal que se dificulta el muestro inalterado en este tipo de materiales en el caso por ejemplo de presas de jales de construcción de método de aguas arriba pues por ejemplo las arenas cicloneadas que están por debajo o ubicadas por debajo de los bordos de crecimiento también es un material que a veces cuesta realizar muestro inalterado por lo que también es un excelente material para realizar este tipo de pruebas sin necesidad de supresión métrica y claro también se puede realizar en los limos de baja plasticidad y arcillas de baja plasticidad también que forman la zona de la playa también en las arcillas y limos de baja plasticidad por debajo de la laguna y por ejemplo en los bordos iniciadores de este tipo de estructuras que por lo regular son materiales de enrocamiento también puede ser algo de ahí de materiales granulares y definitivamente también nos va a ayudar para caracterizar pues todo el terreno de fundación el terreno de cimentación de estas estructuras por ejemplo aquí en pantalla vemos rápido un perfil típico de una presa de jales con el método de aguas abajo y aquí lo que indico con los puntos en azul es que pues podemos hacerlo en la zona de jales también para caracterizar todo el terreno de fundación y en el material de bordo en este otro diapositivo bueno ya es el depósito la aplicación del ensayo presiométrico para depósitos de jales filtrados esta es una foto imagen este de este tipo de depósitos ahora los siguientes perfiles este bueno aquí quería comentar rapidísimo algo por lo regular este tipo de depósitos no son muy comunes empiezan a ser parte de un de un nuevo auge de depósitos y por lo regular pues no existe un control en el contenido de agua y granulometría desde el punto de vista geotécnico claro así como pues en la depositación y compactación del material lo que se traduce en una fuerte heterogeneidad de este tipo de materiales tanto a profundidad como espacialmente no y bueno como consecuencia pues de lo anterior es muy común encontrar estratos de baja resistencia intercalados con estratos de alta resistencia en los cuales en los cuales pues se dificulta a veces realizar el linkado del cono así como también realizar este muestro inalterado entonces los escenarios que estoy describiendo pues justifican mucho el uso del presiómetro para este tipo de depósitos a continuación muestro pues algunos perfiles que presentan pues la estratigrafía típica de un depósito de jales filtrados como podemos observar pues el número de golpes tiene una fuerte variación la estratigrafía obviamente también y esto pues se interpreta en la heterogeneidad en este tipo de depósitos como lo comenté antes y que justifica el uso del presiómetro pues se encuentra esta intercalación de estratos por ejemplo aquí quiero hacer rápido un ejemplo evidentemente las profundidades donde uno pensaría que se tienen que realizar este tipo de ensayos pues sería por ejemplo a los 2.30 metros a los 3.30 y a los 5.3 metros pues son estratos cuya resistencia dificultaría la obtención de muestras inalteradas claro que pues considerando la experiencia que acabamos de comentar sobre el uso del ensayo presiométrico en la arcilla de la Ciudad de México también en los jales pues podemos determinar que es posible realizar pues también ensayos presiométricos donde tenemos resistencias bajas o incluso peso de herramienta ¿no? prácticamente podemos hacer el ensayo en toda la profundidad de este depósito y lo mismo este también es otro ejemplo de depósito podemos realizarlo evidentemente donde tenemos número de golpes altos y pues también en todos los estratos que tienen una resistencia baja y evidentemente en el caso este de mano a mi mano derecha pues también lo podemos realizar este en esta zona ¿no? en el material de terreno de fundación bien pues a continuación en estas en las siguientes figuras presento los resultados obtenidos por ejemplo de ensayos presiométricos realizados en diferentes sondeos y a diferentes profundidades en un proyecto este precisamente de dry stack por ejemplo aquí podemos ver la evolución de las curvas presiométricas y como estas tienen una forma similar a las curvas reportadas este por Brute por Brute este autor realizadas en la arcilla en una arcilla y también aquí estoy pues colocando las curvas presiométricas de dos arcillas de la Ciudad de México una a los 30 metros esa de los 30 metros se realizó en el primer cuadro de la Ciudad de México y esta a los 15 metros pues se realizó en la zona norte de la ciudad entonces podemos ver cómo la heterogeneidad de este tipo de materiales de HAL filtrado tiene una variación tan fuerte que puede variar entre el comportamiento de una arcilla y también de una arcilla pues de una consistencia entre firme a dura y lo mismo en las curvas que estamos viendo abajo como podemos observar pues también nos permite el presiómetro evaluar las características esfuerzo de formación de cualquier residuo minero en este ejemplo también pues el presiómetro nos indica que tenemos una heterogeneidad del residuo tanto a profundidad como espacialmente la variación de los parámetros esfuerzo de formación pues nos indica para efectos de análisis de estabilidad por ejemplo que pues no podemos estar considerando una estratigrafía sencilla sino que es un material bastante heterogéneo por lo que requiere una estratigrafía más completa en el caso de las curvas de los las curvas de los residuos mineros tipo dry stack como lo comenté presentan una forma similar a las curvas presiométricas de una arcilla y también puede ser que de una arena porque esta curva de aquí es de una arena es posible que considerando esto pues es posible que las curvas obtenidas por ejemplo en jales convencionales presenten una forma pues muy similar entre una entre las arcillas de la Ciudad de México y las arcillas presentadas por ejemplo por este Briut ¿no? y incluso estas orcillas perdón estas curvas presiométricas que son de un residuo minero filtrado puede ser que nuestras curvas en jales estén en este en este rango de comportamiento ¿no? ahora también hay que tener en cuenta otra pues otra variable el comportamiento físico químico de los residuos mineros metalúrgicos aunado al historial de colocación este o procesos constructivos también contribuyen a este tipo de materiales pues presenten un comportamiento bastante heterogéneo nuevamente ese es otro motivo por el cual este tiene pues una gran aplicación el ensayo presiométrico ahora vamos a hacer una clasificación geotécnica de residuos mineros utilizando los resultados del presiómetro esto es un presiorama y aquí en este caso se sembraron los resultados de los ensayos presiométricos realizados en HAL filtrado y aquí también monté los resultados de la arcilla de la Ciudad de México que yo obtuve en mi tesis y podemos ver cuál es el rango donde se ubican este tipo de depósitos se ubican prácticamente entre una arcilla blanda y un material pues más rígido y también nos permite evaluar el grado de consolidación que tiene este tipo de materiales que ronda entre normalmente consolidado y en algunos puntos marginales pues sobre consolidado también podemos evaluar la resistencia el esfuerzo horizontal in situ a través de la inspección de la curva presiométrica en este caso pues realmente es muy sencillo de la curva presiométrica que estamos viendo a continuación el esfuerzo horizontal como lo comentaba se encuentra justo después de pasar la sonda reglandecida producto de la perforación y que a su vez esto nos va a permitir obtener el coeficiente este el famoso casero y al respecto del casero específicamente por ejemplo yo sé que Mike Jeffries en su libro de la ecuación de suelos precisamente tiene un capítulo que habla sobre la importancia de poder medir el casero y indica sobre la precisión en el conocimiento del esfuerzo horizontal para la determinación del parámetro de estado y cómo la incertidumbre en la magnitud del esfuerzo horizontal nos va a conducir también a la incertidumbre del estado el parámetro de estado en arenas inferido por el CPT y bueno qué nos va a permitir el obtener el esfuerzo horizontal pues también nos va a permitir evaluar a profundidad este parámetro y es que este esfuerzo horizontal que estamos viendo aquí pues corresponde a cada una de las curvas que acabamos de mostrar que corresponden a HAL filtrado entonces pues realmente nos está dando muy buenos resultados aquí cabe mencionar que uno de los errores más comunes que me ha tocado ver en la práctica es la ubicación de este esfuerzo horizontal quizá porque pues se subestiva el valor obtenido a partir de la curva presiométrica ya que la mayoría por ejemplo lo ubica pues en estos puntos y pues como acabamos de ver el esfuerzo horizontal se encuentra en este punto pero pues como veremos más adelante poder estimar bien el esfuerzo horizontal pues nos va a permitir obtener pues una mejor determinación por ejemplo de la resistencia al corte no drenada del esfuerzo de preconsolidación y del OCR también esta diapositiva nos presenta cómo podemos hacer la determinación del módulo de rigidez y del módulo elástico a través de la prueba y nos dice que si el material alrededor del presiómetro pues tiene un comportamiento elástico lineal el módulo de corte este puede ser calculado directamente de la curva de esfuerzo de formación por ejemplo este en este caso para el caso de arcillas quizá y también para también por ejemplo en el caso de de las arcillas también puede ser también el caso pues hay muchos autores que dicen que para ese tipo de suelos el módulo de rigidez se tiene que determinar más por el módulo de descarga recarga no por el módulo de carga nada más sino lo recomiendan obtener directamente de un ciclo de descarga recarga para el caso de arcillas y considero yo que también sería el caso para jales por ejemplo evidentemente también como ya tuvimos el módulo elástico nos va a permitir tener una determinación del módulo a profundidad como se puede observar si revisamos diferentes pruebas pues podemos evaluar el comportamiento de esfuerzo de formación de cualquier residuo minero por ejemplo para este material de tipo HAL filtrado nos dice que tenemos módulos de Young entre 10 y 60 megapascales aunque claro aumenta con la profundidad podemos decir que si existe una variación de este parámetro a profundidad ahora normalmente en la práctica el módulo elástico lo determinan con la ecuación que estoy presentando aquí en pantalla sin embargo también como vamos a ver más adelante a continuación este criterio pues no es correcto la determinación del módulo geométrico pues en realidad el módulo geométrico se determina con esta ecuación normalmente como les decía se confunde con el módulo elástico pero para estos autores para Amar, Clark y Gamban el módulo este precio métrico se relaciona más con el medido en un ensayo dométrico en el mismo rango de presión ahora el factor de Menard que vemos aquí este el gamma gamma es un factor reológico que depende del tipo de suelo y de la relación también del módulo presiométrico presión límite neta esta sería la forma en la que yo recomiendo utilizarlo o calcularlo para poder después obtener el módulo dométrico y claro pues nos permite obtener también perfiles estratigráficos perfiles completos del módulo dométrico para este pues por lo regular sabemos que los análisis de diseño de depósitos mineros solo se realizan los análisis de estabilidad muchas veces a partir de programas de equilibrio límite pues los cuales no consideran las posibles deformaciones verticales o acentramientos que podrían experimentar este tipo de depósitos así que pues contrario a esto pues al realizar el análisis y diseño de un depósito de jales filtrados a partir de un programa de diferencias finitas o de elemento finito por ejemplo es posible hacer una evaluación de las deformaciones verticales y asentamientos que pueden experimentar este tipo de depósitos así que pues para este propósito podemos utilizar el módulo dométrico y ahora con base en los resultados obtenidos que presento en este perfil pues podemos observar que este depósito de dry stack lo que podría traducirse en posibles asentamientos diferenciales tanto a profundidad como espacialmente claro que al tener dos sondeos uno de piezo cono y uno de módulo y uno de perdón de presiómetros nos permite hacer correlaciones ¿no? este por ejemplo aquí realicé una pues correlación entre el módulo dométrico que se obtiene del piezo cono y del presiómetro y lo que nos está arrojando de acuerdo al diagrama de dispersión que vemos en pantalla pues tenemos una relación directa lineal directa y pues tenemos un coeficiente de correlación de .61 y una coeficiente de determinación de 86% digo pues se puede considerar que es una correlación moderada entre estos dos parámetros obtenidos con dos técnicas diferentes ¿no? al final aquí el presiómetro nos está pues sirviendo para calibrar los resultados del CPTU también la resistencia al corte no drenada bueno esta es de acuerdo con algunos autores como Mayran Wood y nos dicen que hay dos métodos para determinar la resistencia al corte no drenada a partir de la presión límite esas son las ecuaciones que están involucradas para determinar la resistencia al corte no drenada e involucra dos parámetros que obtenemos directamente de la curva presiométrica que es presión límite y el esfuerzo horizontal in situ por eso es importante saber determinar bien estos parámetros también involucra el módulo de rigidez al corte y este pues también es obtenido directamente de la curva presiométrica ahora esta sección de la de la ecuación es igual a un factor que se llama NP o beta que es análogo al NKT que sabemos que es 14 para arcillas entre 2 y 14 para arcillas de acuerdo con Maslan y de 20 quizá en materiales cementados de acuerdo con el doctor Marcos Arroyo ahora hay una gran variedad de valores de NP dependiendo del autor sinceramente yo lo he estudiado para las arcillas de la Ciudad de México hay algunos parámetros que no están dentro de lo esperado para un material de este tipo pero hay algunos parámetros como por ejemplo el de 5.1 que establece Lucas Alequebrecht para todas las arcillas y también los valores por ejemplo la constante utilizando una constante similar al piezo cono pues nos dan unos valores relativamente buenos ahora esto que presento a continuación es que en el pasado se ha realizado estudios sobre la correlación que existe entre la resistencia no drenada del laboratorio contra la obtenida a partir del presión del presiómetro en esta figura por ejemplo muestra la relación entre la resistencia al corte obtenida de pruebas traiciales contra la resistencia obtenida del presiómetro de hecho aquí es utilizando un valor de NP de 5.5 pero en realidad para yo poder graficar los valores por ejemplo de la arcilla de la Ciudad de México utilicé los valores que dice la literatura que pueden corresponder a una arcilla que es 6.9 14 de 3.3 de 5.5 y los puntos que vemos en color son los que corresponden a la arcilla de la Ciudad de México es decir pues se ubica en una zona esperada que corresponde a una baja resistencia al corte no drenado y una baja resistencia obtenida a partir del presiómetro también otro valor que podemos obtener es el esfuerzo de preconsolidación ya para no extenderme son dos digamos correlaciones que se recomiendan una que dice que el esfuerzo de preconsolidación es igual al esfuerzo la presión de fluencia obtenida directamente de la curva presiométrica como sabemos el esfuerzo de preconsolidación para los que quizá no están muy familiarizados lo podemos obtener directamente de las pruebas de consolidación tenemos ese esfuerzo y es la teoría aquí en el presiómetro dice que ese esfuerzo es igual a la presión de fluencia ahora durante el ensayo presiométrico en arcilla se dice que la presión de poro es igual a esta expresión que vemos aquí y se dice que cuando se está desarrollando la presión límite que es donde está fallando el material pues la presión de poro es igual a esta otra expresión en sí para aclarar la presión el esfuerzo de preconsolidación es igual a esta a la expresión anterior que es prácticamente la presión de poro entre un factor delta este factor delta pues diferentes pues depende prácticamente del tipo de la estructura del material que se está ensayando por ejemplo para materiales muy fisurados o agrietados se recomienda un valor de punto 25 y uno a punto 5 y para por ejemplo suelos finos que están inalterados o intactos o suelos blandos como la arcilla de la ciudad de México recomienda valores entre 1 y 1.5 y en este caso también en mi trabajo de tesis pues yo ubiqué los puntos que corresponden donde se encuentran estos puntos de la arcilla de la ciudad de México claro también nos permite obtener una evaluación del esfuerzo de preconsolidación a profundidad como podemos ver pues si hay una cierta variación y aquí hay algo interesante que dos teorías diferentes una que dice que el esfuerzo de preconsolidación es igual al esfuerzo de fluencia o a la presión de fluencia y también el otro criterio que es el que establece Clark que con esta ecuación utilizando un valor de 0.375 estamos obteniendo valores muy similares del esfuerzo de preconsolidación entonces si hay cierto grado de certidumbre en la obtención de este parámetro también una comparación una correla lineal entre los resultados que obtenemos a partir del presiometro con el esfuerzo de preconsolidación obtenido del piezo cono y pues nos dice que también o sea tenemos un coeficiente de correlación de 0.63 y un coeficiente de determinación de 86% lo cual pues se considera moderado y como bien en algún momento menciona este mencionó un colega pues la verdad es que ha habido peores factores de correlación ¿no? este se puede considerar como muy moderado podemos hacer una este claro que al tener el esfuerzo de preconsolidación y de este pues se puede utilizar para determinar a su vez el OCR y por lo tanto también pues nos permite evaluar el grado de sobreconsolidación tanto a profundidad como espacialmente del material como podemos observar por ejemplo de acuerdo con Bowles este HAL filtrado pues se encuentra este mayormente sobreconsolidado a fuertemente sobreconsolidado pues el OCR es mayor de 2 y también lo que podemos observar aquí es que entre 10 y 15 metros encontramos un estrato pues enorme enormemente sobreconsolidado lo que vuelve a mostrar o poner en evidencia la heterogeneidad de estos depósitos ahora hay que tener algo muy en cuenta y eso sí quiero hacer un paréntesis aquí es que todo esto que se está presentando quizá genera este pues asombro porque no se conoce qué tanto se puede obtener del presiómetro ¿no? pero este el presiómetro en realidad lo que nos está midiendo no son parámetros aparentes porque eso es lo que podría uno pensar al contrario es una lectura real del comportamiento de las de los materiales pero claro debido a la complejidad que tienen residuos los residuos minerales lo que refleja es una realidad más compleja por ejemplo el presiómetro está tomando en cuenta incluso efectos pues como el nivel de cementación efectiva incluso la posible succión que se está generando o muy posible succión que se está generando en estos depósitos los está considerando el presiómetro en qué tanto está influyendo este tipo de fenómenos como la succión o la cementación efectiva cómo influye en los parámetros mecánicos ¿no? porque debe de haber una influencia no se ha estudiado mucho ese tema pero hay algunos estudios en Chile donde sugiere que los comportamientos de desecación físico-químicos de los jales y de los jales filtrados tienen una repercusión en los parámetros mecánicos y de formación de este tipo de materiales ¿no? entonces el presiómetro nos está dando la lectura real no aparente la lectura real de este tipo de materiales ahora regresando nuevamente a los R pues también estamos haciendo una correlación entre los del piezo-cono y los del presiómetro y obtenemos pues una este de acuerdo al diagrama de expresión tenemos una relación lineal directa y pues existe una correlación moderada la evaluación del ángulo de fricción por medio de las expresiones de Menard aquí quiero aclarar rápido algo es que parece ser que la expresión no ha sido publicada correctamente ya que la fuente original de Menard de 1965 el ángulo de fricción no se expresa elevado o ningún con ningún exponente entonces ha habido por ahí una confusión de cómo se obtiene en fin ya despejando el ángulo de fricción de esta expresión pues podemos obtener nuestro ángulo de fricción y definitivamente poder es posible determinar y evaluar la evolución de este parámetro tanto a profundidad nos permite obtener una primera aproximación de este parámetro y poderlo utilizar por qué no en análisis preliminares de estabilidad asimismo estos valores se pueden afinar con los obtenidos pues a partir de pruebas traxiales CU o de corte directo simple y también pues claro el valor obtenido es perfectamente correlacionable con el ángulo de fricción que se puede obtener del SPT del CPTU del ficómetro incluso con los de laboratorio en este caso por ejemplo pues podemos observar que los ángulos obtenidos varían entre 30 y 40 metros pero como ya vimos tenemos una variación muy fuerte en la forma de las curvas presiométricas lo cual pues si es creíble que tenemos pues ángulos desde veintitantos aquí marca veintisiete hasta treinta y cinco y cuarenta ¿no? también hicimos una correlación con el ángulo de fricción del presiómetro del piezo cono y obtenemos pues una correlación pues un coeficiente de determinación del noventa y ocho por ciento en el caso del SPT el ángulo de fricción evaluado del SPT y el presiómetro también es una correlación lineal directa con un coeficiente de correlación de cero punto setenta y cinco el cual se considera bueno y de esta evaluación del ángulo de fricción del presiómetro también se realiza con el delficómetro y también nos da un coeficiente de determinación del noventa y nueve por ciento lo cual pues es una correlación aceptable esas son este algunas correlaciones de la resistencia al corte no drenada media laboratorio con el módulo presiométrico también la tenemos para presión la resistencia al corte no drenada del laboratorio contra presión límite y esta es otra igual contra la presión límite y estas gráficas al final que acabo de mostrar pues lo que nos dan es el origen de estas correlaciones que como podemos obtener por ejemplo los valores de la presión límite en función de la bueno como podemos determinar la resistencia al corte no drenada a partir de la presión del límite con estas expresiones y también incluso el módulo presiométrico como lo podemos determinar con esta otra expresión ahora por ejemplo Briot estableció una relación específica entre la resistencia en punta del cono eléctrico y los parámetros presiométricos lo que dio a origen pues a estas ecuaciones que estamos viendo aquí a partir de gráficas de que correlación en el módulo presiométrico contra la resistencia en punta este es para el caso de arcillas también la presión límite contra la resistencia en punta del piezo cono para el caso de arcillas y también lo tenemos para el caso pues por ejemplo de arenas la resistencia en punta contra el módulo presiométrico en arenas y también contra la presión límite en fin ahora los parámetros por ejemplo que se obtuvieron en este depósito de jales filtrados se pueden también graficar en este tipo de gráficas para evaluar donde se encuentran espacialmente en este caso por ejemplo los puntos de color que muestro en pantalla corresponden a un depósito de jales en el cual participé hace un par de meses y los comparo donde se ubican por ejemplo los puntos experimentales que corresponden a la arcilla de la ciudad de México entonces nos permite hacer una evaluación pues muy muy rápida tener un panorama de cuál es el parámetro de resistencia y de formación de este tipo de depósitos por ejemplo en este caso según recuerdo en los materiales aquí habían clasificaron de acuerdo con laboratorio como mayormente limos de baja plasticidad y limos de arcillas perdón de baja plasticidad y de hecho pues como se puede apreciar los jales en este proyecto en particular pues se ubican mayormente en zonas de arcilla de consistencia pues entre media firme ¿no? y pues marginalmente también se ubican en las zonas pues de arcillas blandas pero en sí pues la dispersión de los puntos de jales filtrados en estas gráficas también ponen en evidencia pues la gran heterogeneidad que existe en este tipo de depósitos ahora la oportunidad que yo veo que veo aquí pues también con propósitos académicos ¿verdad? es la posibilidad de construir este tipo de gráficas pero espacialmente exclusivamente para jales de tipo de slurry o de jales filtrados en lo siguiente es rápido es el potencial de licuación a partir del ensayo presiométrico es una gráfica pues bueno es parte de pues como se han propuesto gráficos de licuación a lo largo de los años para predecir cuán cuando se licuarán los suelos de grano grueso existen varias gráficas de ese tipo ¿no? en esos gráficos por ejemplo el eje vertical es la relación del esfuerzo cíclico definida como el esfuerzo cortante promedio generado durante el sismo y también el esfuerzo vertical es el esfuerzo vertical efectivo la profundidad investigada y en el momento del ensayo esto es el CRR por ejemplo entonces en el eje horizontal perdón en el eje horizontal vamos a encontrar la presión límite normalizada es decir es una presión que viene del presiómetro pero que es normalizada para fines de este gráfico por ejemplo de acuerdo con Briot se transforman los ejes del SPT y CPT en el eje de presión normalizada de hecho este gráfico es muy conocido para muchos de ustedes que ya han realizado análisis de licuación entonces en lugar de el SPT normalizado o el CPT normalizado pues tenemos presión límite y pues yo lo he utilizado para en varios proyectos por ejemplo aquí en México para análisis preliminares de potencial de licuación por ejemplo en el proyecto de contenedores ahí en Manzanillo Colima y en proyectos también de infraestructura ahí en Salina Cruz ahora pues hay que considerar que en estas zonas también este pues son zonas de alta sismicidad y además la presencia de arenas sueltas que son susceptibles a la licuación en ambos casos también se utilizó pues el presiómetro para evaluar o verificar el mejoramiento de los suelos a partir de columnas de grava y vibrocompactación entonces pues con base en esto pues el método o análisis de licuación a partir del presiómetro podría ser una aplicación alternativa en la evaluación pues del potencial de licuación de residuos milenarios especialmente los ubicados en la zona pues de alta sismicidad como Colima Michoacán pues incluso como sabemos la magnitud de sismo que se considera aquí de 7.5 es un escenario posible en estas zonas eso es en cuanto a cómo se evalúa el potencial de licuación con los parámetros presiométricos y por último es un tema un poquito que honestamente no se ha trabajado tanto yo lo he estudiado es el ensayo autoperforante en arenas para la terminación del parámetro de estado y lo digo que se ha estudiado porque no tenemos el dispositivo aquí en México entonces nos estamos quedando en la teoría aquí yo veo la gran oportunidad también de que alguna empresa algún interesado pueda traer el presiómetro autoperforante para poder evaluar bien este parámetro y ahorita vamos a ver el porqué y es que por ejemplo el ensayo con motivo por ejemplo de la lectura de James Mitchell en su artículo de evaluación o pruebas in situ el autor Yu realizó una revisión de la mecánica fundamental me parece en el desarrollo de métodos de interpretación racional para derivar precisamente las propiedades del suelo a partir de los resultados de las pruebas in situ vaya y en ese en ese art paper la atención se centró en algunos de los dispositivos de prueba in situ más utilizados incluidos pues el los penetrómetros sin medición o con medición intersticial presiómetros autoperforantes y dilatómetros ahora en cuanto a la resistencia al corte no drenada autores como Hughes modificaron el análisis de Gibson y Anderson para tener en cuenta el efecto de la dilatación durante las pruebas con presiómetro drenado en arena esto para poder derivar una solución cerrada y asumieron que por ejemplo los ángulos de fricción y dilatación son los que vemos en pantalla eran constantes durante toda la prueba ahora a partir del análisis se sugirió un procedimiento simple para derivar el valor de los ángulos de fricción y dilatación a partir de los resultados de carga del presiómetro en el caso del ángulo de fricción y de dilatación en su análisis de Hughes pues supuso que por ejemplo la arena se comporta como un material morculón elástico perfectamente plástico que obedece al criterio de esta ecuación que estamos viendo en pantalla el esfuerzo los esfuerzos principales es igual a esta expresión que tenemos aquí y bueno llegamos a una solución solución analítica para la curva de expansión de la cavidad en el rango plástico que este pues básicamente es se expresa con estas dos ecuaciones una es el logaritmo de la presión efectiva es igual a la pendiente de la curva presiométrica en el rango elástico por el logaritmo de la deformación de la cavidad por una constante A y bueno la pendiente en esa en la rama plástica de la curva de presiómetro autoperforante se define con esta ecuación que también vemos en pantalla ahora todo esto que estamos viendo nos lleva a la determinación básicamente pues del parámetro de estado ¿no? y es que por ejemplo autores como Gruth y Bassett introdujeron pues como sabemos este parámetro de estado definido como la distancia vertical entre el estado actual y la línea de estado crítico en el gráfico habitual que ya conocemos este concepto de parámetro de estado pues representa un importante paso adelante del concepto convencional de densidad relativa pues en la caracterización del comportamiento de la arena y como se ha demostrado que muchas propiedades de la arena comúnmente utilizadas como el ángulo de fricción y dilatación pues se normalizan muy bien con respecto al parámetro de estado y de hecho este bueno utilizando un un este modelo de estado crítico basado en parámetros de estado yo desarrollé un método de interpretación mediante el cual los resultados de una prueba de presión de presión metoducto perforante pueden relacionarse pues muy bien con el parámetro de estado este en arenas ¿no? Además pues se ha encontrado que para una arena en particular existe una correlación lineal entre la pendiente de carga del presiómetro y el parámetro de estado del suelo antes de corte y además se encontró que esta correlación es en gran medida independientemente del estado de esfuerzos inicial y la rigidez del suelo y claro por lo tanto puede considerarse única para un suelo determinado además bueno todos estos comentarios que acabo de hacer los resultados numéricos obtenidos se realizaron en seis diferentes arenas sugieren que la siguiente correlación se puede utilizar para fines prácticos que es la que vemos aquí en pantalla donde FC es igual a 0.59 menos 1.85 de la pendiente esta misma ecuación pues bueno perdón donde FC es precisamente el parámetro de estado de la arena y esa es la pendiente de carga medida del presiómetro una vez que pues conocemos el parámetro de estado los ángulos de fricción y situ se pueden estimar utilizando una correlación promedio entre el ángulo de fricción y el parámetro de estado ahora esto que acabo de mencionar en algún momento lo validó este un autor que se llama CIE el cual utilizó un modelo de arena pues más avanzado conocido como MIT S1 y también de ahí este de acuerdo con Mike Jeffries por ejemplo aunque las expresiones que estamos viendo en pantalla son una primera aproximación pues útil estas aproximaciones son inferiores a un análisis adecuado de los datos del cell for impression limiter usado por ejemplo en un modelo interactivo directo ya que las preocupaciones sobre el descuido de la elasticidad de la zona plástica y la confianza que se tiene en la teoría de la deformación pequeña se abordan automáticamente dentro de este modelo de tracción utilizando una simulación completa de elementos finitos de la prueba del presiómetro autoperforante y de hecho esto también lo han investigado otros autores como Shudul Gafgasi y bueno sin embargo también hay algo a notar que Jeffries lo dice o sea se debe de utilizar un buen modelo de suelo para poder este pues refinar estos resultados de elemento finito del presiómetro autoperforante no sé se me está ocurriendo por ejemplo el uso de Norsan para poder realizar este esta calibración ahora algo que hay que destacar aquí es esta tabla que presento al final esta tabla lo que nos está pues llama la atención es que son las pruebas del laboratorio que recomienda por ejemplo Mike Jeffries en su libro de licuación de suelos para evaluar los parámetros de diseño en arenas y limos y como podemos ver aquí bueno viene la determinación de los parámetros del estado crítico la relación de la fricción crítica el módulo de plasticidad y el esfuerzo de dilatancia estos parámetros pues en su libro Mike Jeffries nos dice lo puedes obtener a través como sabemos de pruebas flexiales por ejemplo el módulo plástico y el esfuerzo de dilatancia se obtienen también a través de evidentemente sobre pruebas flexiales pero también nos hace indicación de que se puede obtener con el presiómetro autoperforante asimismo se puede obtener el módulo de corte como ya vimos a través del módulo perdón del presiómetro autoperforante para y este se evalúa también por medio de estudios geofísicos la columna resonante y también con el módulo perdón con el presiómetro autoperforante y a su vez tanto los resultados que tenemos para estos de hecho M y son parámetros especiales del modelo Morsan y estos nos pueden los ocupamos directamente para cálculos de desplazamiento en modelos de elemento finito y a su vez el módulo de corte que también obtenemos tanto el laboratorio como con el presiómetro autoperforante pues los ocupamos para análisis dinámicos y también para cálculos de desplazamiento es decir esta tabla lo que nos está indicando es que si los parámetros que se obtienen de un presiómetro en este caso el autoperforante también son utilizados directamente para realizar análisis y análisis complejos en modelos de elemento finito entonces no hay que descartar la idea que de un resultados de presiómetro tanto de perforación previa como presiómetros autoperforantes es posible utilizarlos incluso en directo en análisis y ya para concluir bueno cuáles son las conclusiones al realizar el ensayo presiométrico prácticamente todas las zonas o materiales que conforman un depósito de jales también nos permite evaluar la heterogeneidad tanto a profundidad como espacialmente la forma de las curvas presiométricas en jales filtrados como vimos pues son muy parecidas a las de una arcilla y una arena presentadas en la literatura especializada nos permite obtener parámetros de resistencia y deformación el tipo de suelo y roca en cualquier tipo de proyecto los parámetros de esfuerzo de deformación guardan una relación moderada buena con respecto a los obtenidos con otras pruebas y también la correlación experimental entre la resistencia en punta y los parámetros presiométricos obtenidos en jales filtrados pues es muy congruente con las gráficas presentadas también en la literatura especializada los parámetros de esfuerzo de deformación pueden ser utilizados directamente para realizar análisis preliminares de estabilidad y de deformación también bueno realizar una buena determinación de parámetro de estado a partir de la prueba de self-boarding pressure limiter y en consecuencia pues una determinación de si el material tiene un comportamiento contractivo dilatante y bueno también con los resultados de la presión límite pues ya vimos podemos realizar este análisis de licuación de arenas tanto a profundidad como espacialmente cuáles son las ventajas ya las mencionamos pero yo creo que la más relevante es que cualquier tipo de suelo roca así como residuos mineros ya sean jales o jales filtrados pueden ser ensayos en corto plazo y cuáles son los posibles en este caso trabajos de investigación que pueden emanar pues de esta plática ¿no? es elaborar correlaciones experimentales entre los parámetros obtenidos del piezo cono y del presiómetro específicamente para los materiales de depósitos de residuos mineros establecer correlaciones experimentales entre los resultados de pruebas especiales del laboratorio con los del presiómetro y también la obtención del estado paramétrico a partir puede ser del presiómetro autoperforante y bueno si alguien se anima también del self-waring pressure limiter y establecer su correlación con el obtenido con otras técnicas ¿no? eso es básicamente lo que veo como potenciales de investigación y aquí al finalizar este una pues una reflexión es que no esta charla no intenta reemplazar ninguna técnica no intenta decir que el presiómetro es mejor que las demás técnicas de exploración ni tampoco supera al laboratorio aquí siempre aplica a la máxima que es campo no sustituye al laboratorio y viceversa laboratorio no sustituye a este a campo y en este sentido el presiómetro no reemplaza ninguna técnica para mí son técnicas que van muy bien de la mano y que para el caso de depósitos mineros bien vale la pena seguir este investigando ¿no? no quedarnos en el intento de que solamente es realizar un solo tipo de exploración para poder caracterizar un material tan complejo como son los depósitos mileros ¿no? eso es de mi parte les agradezco mucho y este me disculpo por extenderme bastante muchas gracias no muchas gracias a ti este David Salgado por el tiempo que invertiste en la preparación de tu presentación me pareció excelente vamos a a continuar con la sesión de preguntas y respuestas en particular este David tenemos muchas muchos saludos y una pregunta la siguiente es de Carlos Sánchez Soto y pregunta de acuerdo a la normatividad de la prueba se sugiere correlacionar para determinar la presión límite pues es difícil llevar el material a la falla sin atorar la sonda o llegar al máximo volumen de la misma sonda ¿qué tal qué tan válido es usar esas fórmulas indicadas en la normativa? sí definitivamente sí se pueden aplicar este digo cuando no se alcanza la presión límite porque se acabó la capacidad de la misma sonda o del tanque con el que se está inflando la sonda en esos casos se permite hacer una extrapolación o ocupar una fórmula muy sencilla que es que la presión límite es igual a dos tercios de la presión de fluencia por lo regular las pruebas sí alcanzan a llegar a la presión de fluencia no siempre a la presión límite entonces podemos ocupar lo que establece la norma o también una simple ecuación ahí que nos da un valor pues digamos razonable sobre la evaluación de la presión límite muchas gracias sí está muy interesante también me causó ya lo habíamos platicado mucha sorpresa que el presiometro pueda también dar valores en arcillas o materiales blandos ¿verdad? exacto sí 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 correcto ese es yo creo que una de las revelaciones ¿no? porque normalmente estamos habituados solamente a pues materiales complicados de muestrear entonces sí y bueno la tesis de un servidor pues yo me llevé una grata sorpresa que al comparar los resultados del presiómetro con laboratorio y el piezocono este pues casaban bastante bien había una correlación pues casi uno a uno en varios parámetros ¿no? es muy interesante lo que comentas y efectivamente habrá que consultar tu tesis tuve la oportunidad de yo que me dieras la referencia ya la descargué creo que me la compartiste ¿verdad? sí 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 de hecho por ahí este está guardada bueno creo que sí se la envié sí sí me la mandaste excelente muy bien este otro comentario David al final de tu presentación comentabas que es muy importante combinar esta técnica con otras más sin embargo me queda la duda pues tenemos varias en particular ¿cuál sería la que tú recomendarías? por cuestiones de economía pues no se permiten hacer ya toda esta gama ya de ensayos de campo que se tienen actualmente pero ¿cuál sería la fundamental que tendría que acompañarse? pues yo diría que dilatómetro porque da parámetros muy similares solo que pues como usted bien indica normalmente dice o es una o es otra entonces desafortunadamente por los proyectos porque la exploración no es barata definitivamente este no es económica pues te dicen ¿sabes qué? pues si es presiómetro pues puro presiómetro y si y ya veremos si hacemos quesocono ¿no? entonces no siempre es posible yo lo que haría como invitación para este tipo de proyectos que estamos pues digamos que México está siendo un escenario importante en esta participación de este tipo de proyectos bien vale la pena hacer exploraciones complejas ¿no? porque como lo indiqué anteriormente el material no particularmente creo yo que no lo estamos entendiendo bien nos estamos quedando nada más con el comportamiento mecánico del material cuando tiene un comportamiento físico-químico y este comportamiento definitivamente está afectando en la determinación de parámetros ¿no? sí exacto aproximadamente yo creo que en la segunda serie de seminarios que organiza el SMIC estará haciendo la invitación de algún ingeniero químico o alguien que pueda darnos un poco de más utilización de las características químicas de estos materiales y por último ingeniero David me gustaría preguntarte acabas de recomendar la importancia posiblemente de la introducción del presiómetro autoperforante sin embargo mi pregunta ¿no hay también un equipo que también cumpla con o que cumpla con la medición de poro para este tipo de dispositivo? el autoperforante curiosamente no lo mostré pero qué bueno que lo indica este doctor el autoperforante tiene un sensor para hacer la medición de presión de poro o sea es decir que durante la ejecución de la prueba el inflado y durante la fase elástica y plástica estamos haciendo la medición de la presión de poro y eso es súper importante porque el que tenemos aquí en México no estamos haciendo esa medición no estamos quedando con pues idealizaciones de la presión de poro exacto o hacer un piezocón esa es la otra que bueno yo aquí lo hice digo no lo comenté el estudio que hice lo hice aquí en el patio de mi casa literalmente entonces aquí corrí con la suerte de hacer mediciones de presión de poro instalar unos pozos de observación y poder medir la presión de poro y poderla comparar precisamente con el coeficiente de consolidación horizontal que se obtiene también del presiómetro y compararlo con el que se obtiene del piezocón entonces también eran dos valores que cazaban muy bien pero reitero lo estamos dejando como yo ya no me atrevería a decir correlaciones estamos haciendo comparaciones porque la cantidad de puntos experimentales son muy pocos para decir establecemos esta correlación necesitamos más puntos claro la investigación que hiciste es digamos la punta de lanza ya habría que invitar a más personas que hagan este tipo de trabajos exacto muy bien pues agradezco mucho tu participación david vamos a concluir entonces con este seminario te voy a hacer entrega del reconocimiento permíteme leerlo voy a compartir pantalla y déjame abrirlo aquí está ya estoy compartiendo pantalla entonces la sociedad mexicana de ingeniería geotécnica se otorga el presente reconocimiento al maestro en ingeniería david eduardo salgado por su destacada participación con la impartición del seminario usos abusos y correlaciones del presiómetro para la evaluación de parámetros en los diseños de depósitos mineros dentro del marco de la serie de seminarios sobre depósitos de residuos mineros desde caracterización hasta gobernanza realizado en modalidad a distancia el día 25 de mayo de 2022 abajo los germantes el ingeniero Roberto Abelarca Giga presidente de la sociedad mexicana de ingeniería geotécnica y el doctor Miguel Ángel Mánica Malcom vocal y también coordinador de esta serie de seminarios dejo de compartir y con esto concluimos veo que todo está conectado el ingeniero Roberto Abelar no sé si quiera decir algunas palabras finales muchas gracias pues este no sé si me escuchan verdad si Roberto oye pues felicitarte nuevamente este David por esta presentación que nos hiciste realmente nos hace pensar yo me quedé con algunos comentarios interesantes que creo que es importante percatarnos de la responsabilidad que tiene la gente que lleva a cabo las mediciones porque si no entiende cómo hacerlo y reporta los datos que va a suceder con las actividades posteriores de análisis de diseño de soluciones de ingeniería y posteriormente de procedimientos constructivos si desde un principio no se tiene cuidado y no se tiene el conocimiento pleno de lo que significan la importancia de llevar a cabo bien estos toma de datos y efecto de tomar y introducir las ondas pues todo lo demás que viene no va a servir a mí yo me quedé con esa inquietud y me lo estaba imaginando conforme lo ibas platicando en tu presentación y dije qué importante es esa persona y esas personas que están al frente de esta tomada de datos y luego la interpretación yo quería también agradecerte Ricardo por haber participado en el comité organizador de este evento al igual que Eduardo Botello y también a Sergio Hernández que gracias a su participación pues ha sido posible llevar a cabo este tipo de reuniones y nuevamente pues saber que el conocimiento nunca se detiene seguiremos aprendiendo todos es importante compartir nuestras experiencias para sacar nuevas conclusiones y poder así llegar no se puede llegar a los números exactos ya vimos las gráficas que nos presentó David y nos damos cuenta que la interpretación siempre que en la interpretación siempre será muy importante la experiencia este no sé Ricardo tú clausuras el evento o quieres que yo lo cierre si por favor agradecer tú no adelante Roberto muchas gracias nuevamente agradecer a todos los presentes ya sabemos que si su participación no tendría sentido este esfuerzo de todas las personas que intervinieron para compartir sus conocimientos con nosotros y esperarlos en la próxima versión de este tipo de seminarios donde requeriremos de la retroalimentación en base a la experiencia que tuvieron con las sesiones que tuvimos y pues siendo las 19 horas con 48 minutos damos por terminadas las actividades relacionadas a los seminarios sobre depósitos de residuos mineros desde caracterización hasta gobernanza felicidades y mucho éxito en sus actividades profesionales y personales buenas noches buenas noches muchas gracias hasta luego David gracias